Es una asociación ciudadana que promueve, impulsa y fomenta la participación social activamente en la vida pública y política del Estado. La intención de nuestra asociación es justamente eso, que nos ayuden a enviar el mensaje a los ciudadanos de que es fundamental la participación en la vida pública y política del Estado, de reivindicar la participación en la vida política y en la política a través de los ciudadanos, que es la única forma de dignificar la política, que en la política debe haber un piso ético mínimo común, que es lo que nos impulsa a nosotros a estar participando, haciendo estas actividades. ¿Solo es en la vida política o en otros aspectos? Pública y política. Nuestra asociación es eminentemente ciudadana y prioritariamente fomentar, estimular y promover la participación ciudadana de forma activa, organizada y proactiva en la vida pública y política. Esa es la intención, para reivindicar y revalorizar justamente eso, la vida política y la vida pública. En materia de seguridad, ¿cuáles son las propuestas que tiene la organización? Nosotros como asociación fundamentalmente estamos impulsando este concepto y a través de este concepto que los ciudadanos mismos puedan sacar estas propuestas, puedan generar propuestas de cómo los ciudadanos como tales pueden participar en temas como en la seguridad, no solamente en lo macro, sino también desde su colonia o desde su comunidad. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos poder tener un espacio de reflexión donde los ciudadanos y ciudadanas podamos participar, que vean reflejados a partir de este grupo, de esta asociación, pues los derechos de todas y de todos. Aquí se refleja la pluralidad de ideas, de ideologías, pero también que estamos representados todos, mujeres, jóvenes, pues todos con algún trayecto ya caminado en el espacio público y queremos que la ciudadanía tenga ese espacio y que sepa que aquí estarán bien recibidos hombres y mujeres que quieran hacer la diferencia y que sobre todo quieran participar y exigir sus derechos en un espacio de concordia con la administración pública, con el Estado y con la autoridad, pero siempre a través de la exigencia y a través de hacer posicionamientos como sociedad civil organizada. Si son plurales, ¿hay quienes estén afiliados a otros partidos? Sí, claro. Estamos afiliados a algunos, a algunos tampoco tenemos partido. Eso es lo nutrido de esta asociación, que aquí se refleja todo. Hay quienes están en el PAN o quienes están en Morena, quienes están en diversos partidos políticos, pero que su objetivo principal es que también desde la ciudadanía podamos hacer la diferencia y podamos aportar un granito de arena a esta construcción, no solo de la democracia, sino de una sociedad organizada. ¿Están haciendo un frente como para las próximas elecciones? No, absolutamente. Estamos trabajando para poder construir una sociedad mucho más organizada, donde la sociedad pueda tener todas estas herramientas que le permitan poder exigir los derechos, pero sobre todo que la ciudadanía sienta que tiene el poder, que de verdad en la ciudadanía está el poder, que sin la existencia de la participación ciudadana no podemos tener un Estado democrático que merecemos. Por eso es importante la participación ciudadana. ¿Quieres hacer algún comentario? Soy Roger Peraza Tamayo, miembro fundador de esta plataforma que es Quintana Roo Plural. Sobre lo que usted comentó ahorita, desde el principio reconocemos que nosotros provenimos de diversos orígenes partidarios. Pudiera pasar que nuestra raíz fundacional señala que es crear ciudadanía, que los ciudadanos participen en los asuntos públicos, pero pudiera ser que en el proceso electoral que viene, cada quien vaya a defender un proyecto, una propuesta. Y eso es lo fundamental y lo importante, que es plural esta organización. Que pudiera darse que cada uno de nosotros esté en una trinchera partidaria diferente, pero siempre impulsando la filosofía de la ética en la política, la necesidad de cambiar ese desprestigio que goza la política, de asociar la política a lo malo, a la corrupción, al tráfico de influencias, al hacerse rico en un rato. Bueno, realmente la política ha perdido sus valores. En ese sentido, pudiera darse que Quintana Roo Plural, que impulsa a la ciudadanía en el aro social, pudiéramos tener a cada uno de nosotros en trincheras diferentes, pero siempre con la filosofía de ir generando en nuestras organizaciones partidarias esa necesaria ética que necesita la política. Y que la ha ido perdiendo de manera brutal. Porque tenemos muchos funcionarios que ejercieron el gobierno y que hoy están en la cárcel. ¿Por qué están en la cárcel? Porque traicionaron los principios fundamentales de la política a la que se comprometieron al ser electos. Servir, servir y servir. En ese sentido, nosotros estamos convencidos de rescatar la política como una forma de organización y que la ética es parte central en esta lucha que estamos dando en esta plataforma tan fundamental que es Quintana Roo Plural. Aunque sea, como dice, una organización plural, me llama la atención que solo mencionaron PAM y Morena. ¿Hay otros partidos en el PAM? Sí, Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano. ¿De qué más? ¿Cómo se va a saber de quién? No, y además no solamente estamos hablando de orígenes partidarios, sino estamos hablando también de gente que está involucrada en la organización civil, en la sociedad civil, trabajando con los jóvenes como Erika, jóvenes universitarios. Yo no he estado en ningún partido, perdón que te interrumpa, estuve 15 años en el INE, de gente que está involucrada en formar redes, como el profesor Florentino, redes sociales, redes magisteriales. O sea, no solamente estamos hablando de los partidos, sino también estamos trabajando en la sociedad civil para impulsar la necesaria convergencia de los que creemos que la política tiene que ser rescatada y que la política sirve para que los ciudadanos ejercen desde el poder público sus intereses. Pues esa es la visión que tenemos y la queremos impulsar. Y que lo que vaya a salir en el 2021, y eso nos interesa también en el 2022 cuando hay elecciones aquí, que los que sean electos, en donde tengan que ser electos, sean los mejores hombres y mujeres. Sea propuesto por quien sea, pero que se garantice que los que lleguen sean hombres honestos, mujeres honestas, que realmente amen, amen su tierra y amen a la ciudadanía y que puedan rendir buenas cuentas a los que los eligieron. ¿Qué es lo que no está pasando ahorita? ¿Van a sacar alguna respuesta en cómo? Ahorita estamos en una etapa de construcción. Estamos terminando el año consolidando este proyecto de Quintana Roo Plural. 2020 de trabajo vamos a estar impulsando foros, conferencias. Nos van a oír que Quintana Roo Plural está organizando foros sobre los grandes temas que aquejan al Estado, en el sur, norte, centro, en todos los municipios. Y obviamente cuando lleguen los momentos, en estos tiempos políticos estaremos cada quien en su trinchera tratando de impulsar lo que cada quien crea es lo más correcto en el ámbito de su participación partidaria, que es diversa. En ese sentido, ojalá, a lo mejor pudiéramos confluir en alguna propuesta a todos los que hoy estamos construyendo Quintana Roo Plural pudiera ser, ojalá. Pero bueno, mientras no suceda eso, ahorita estamos en una etapa de construcción ciudadana, de consolidar este proyecto que creemos es muy importante. Y ya llegarán los tiempos políticos electorales y estaremos dando nuestras opiniones y participando siempre con la mirada a buscar lo mejor para nuestros municipios y para nuestro Estado.